Julio, una importante iniciativa del municipio es formar un convenio de regreso y recuperar la junta de las heridas. Sí, se ha firmado un convenio por ocho años con el objetivo de recuperar, esa es la palabra, recuperar un espacio magnífico, la verdad, que tiene todo, tiene todo y si bien tiene algún nivel de deterioro por el paso de los años, a veces la dificultad de los clubes, la estructura es complicado, está, hay mucho por hacer, para nosotros es un espacio de inserción social imprescindible al norte de la Ruta 26 porque además no hay otros espacios de esta característica, donde no solamente se pueden hacer actividades deportivas, sino que se pueden hacer actividades sociales, nosotros pensamos también en actividades socioeducativas, campamentiles, que hay, aquí ha funcionado la escuela, está sintiendo, la escuela de Molinos, o sea que hay aulas que nosotros pensamos para formarlas en dormos, pero con chicos de Tandil, la idea de la autoridad, que además va a interactuar con lo que es la casa del deporte, con algunos contingentes que pueden venir de la escuela de la ciudad, es fundamentalmente que haya actividad con chicos de Tandil, esta es la idea. O sea que es un fuerte trabajo lo deportivo y lo recreativo para los chicos de diferentes barrios de Tandil. Sí, exactamente, y fundamentalmente para todo lo que es el norte de la Ruta 26, y también para tercera edad y adultos, digo, nosotros no vamos a limitar las acciones solamente a chicos, de hecho ustedes ven que hay unas 30, 40 parrillas, que hay un pincho que se van a desarrollar actividades sociales, que hay otro salón detrás que nosotros pensamos trabajar en el tema talleres, y que además está todo lo deportivo, pensamos hacer alguna adaptación para chicos con capacidades especiales, inclusive una cancha para los residentes, digamos, para poder desarrollar actividades deportivas. Bueno, es un proyecto ambicioso, ¿no? Es poner en lugar un centro social acá en la Ruta 26 de importantes características. Sí, y es un centro social, nosotros lo vemos como un espacio urbano de una respuesta social, por eso digo, no es solamente deportivo, es también cultural, es también recreativo, es también socioeducativo si hablamos del tema de acampamentos, es también la posibilidad de que haya un trabajo de reuniones de organizaciones de la comunidad, de la zona que puedan venir acá, es la posibilidad de que vecinos tengan acceso a un pincho, a un lugar que muchas veces por determinadas razones la gente no tiene acceso para determinados puestos de equipo familiar, es un ámbito de familia por todo lo que es el espacio donde están las parrillas, pero además tenés todo lo deportivo y además tenés una cancha de pelota-paleta, que está en un funcionamiento limitado, pero está y hay que hacerle algunas reparaciones, es una cancha de padres en muy buen estado, que también nosotros la vamos a poner en marcha, así que bueno, esperamos y apostamos a que la comunidad, digamos, tenga una receptividad en esto, se va a iluminar la pista de atletismo, es una pista de atletismo casi única en Tandil, pensamos recuperar en el futuro la pista del ciclismo, que es una pista que está muy deteriorada, obviamente hacer una buena recuperación de la cancha de fútbol gando, donde está platicando el Club Villaguirre, vamos a iluminar, y tenemos intenciones obviamente de insertar y de darle algún tipo de integración a los chicos de la zona, porque ha habido muchas dificultades últimamente en el lugar, ¿no es cierto?, de ingresos, y bueno, y eso también es el objetivo que tiene que tener estado, dar contención, no reprimir, no lo punitivo como un hecho central, sino la posibilidad de que los pibes se sientan que la Florida es parte de ellos, de hecho, hay gente ya de la dirección de deportes que está trabajando acá, y que está intentando que chicos de la zona empiecen a participar en actividades aquí, que haya actividades en las escuelas aquí, que los jardines de infantes del 21 de septiembre vengan aquí, que vengan a las escuelas primarias, que tengan actividades, que sientan que es un espacio de la comunidad, bueno, este es el objetivo, y nosotros estamos dispuestos firmemente a cumplirlo, ¿no? Muchas gracias y suerte. Gracias.